Un adelanto de la información en Telerregión Noticias. La toma de datos, asepsia el vehículo por fuera y en su interior, limpieza el equipaje antes de abordar, desinfección de manos, toma de temperatura, uso obligatorio del tapabocas en el viaje y el distanciamiento social hacen parte de los protocolos de bioseguridad que la empresa Cotransur Occidente aplica para un viaje humanitario protegido. Tenemos una parada autorizada en uno de los estaderos que está aproximadamente a tres horas de acá de Medellín. En este lugar pueden realizar la alimentación, es un lugar con todas las condiciones necesarias para realizar una vida de desinfección de las manos. Gracias al convenio de la empresa Cotransur Occidente con algunas alcaldías, muchas personas están retornando de manera tranquila y segura a sus hogares a donde no iban hace aproximadamente más de tres meses por la cuarentena. Un adelanto de la información en Telerregión Noticias.